Candelo también, Fabián Candelo y Fabián en diálogo. Sigue Vargas, el toque de primera, aquí está habilitado Plata, Plata toque atrás Uribe y el primero golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Sí, golazo de Millonarios, otra vez el goleador Fernando Uribe. Gran jugada tejieron, enorme tocata a lo fútbol profesional colombiano y en 39 minutos Uribe eleva sus manos al cielo y dice Millonarios 1, Patriota 0. ¡Hay partido todo a través de WinSports! Aquí juega el equipo que tú amas, Carlos Antonio. Quinto gol consecutivo, qué buena pelota y está habilitando. Hay un hombre que habilita, hay un hombre que habilita, marcado con la blusa número 17, es Inestrosa. Después de la jugada de Fabián, el toque de primera de Uribe, sobre el sector izquierdo, viene la acción del hombre marcado con la blusa número 16, Plata. Ahora, que siempre sobre esa zona lastimado, esta vez la pelota no se le escapa y le queda perfilado para la derecha de Uribe, que fue el que recibió de Fabián inicialmente. Fabián la toca y Uribe arma la pared y la arma con Anderson Plata. Ya ahí hay un diálogo, ¿no? Una pequeña sociedad constituida. Quinto gol consecutivo de Uribe.